Bueno, la propuesta es Resistencia como, sin lugar a dudas, una oferta gastronómica muy interesante, artística y cultural también, Colonia Benite con Los Chaguares, su reserva que propone el cuidado del ambiente, también Isla del Cerrito para quienes gustan de la pesca o de la naturaleza, Presidencia Roqueza de Espeña, los baños termales, sí les pedimos que lleven sus propias toallas para el cuidado en cuanto a evitar contagios. También ya está abierto Campo del Cielo, de lunes a domingo, para poder disfrutar de este espacio donde hace más de 4.000 años impactaron una cantidad enorme de meteoritos y que en el cual hay un centro de interpretación modelo. Y el Parque Nacional Chaco también, señor a señor, ya se puede ingresar sin permiso previo, si es para pasar el día y con permiso si se requiere el pernote, si alguien va a acampar, sí lo tienen que hacer en chaco.apn, que es administración de parques nacionales, .gov.ar.